Estamos aquí en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados. En la sesión ordinaria, me da mucho gusto darle la bienvenida a Ulises Morales Jiménez, un joven emprendedor tabasqueño que dirige la asociación de Tabasco con Causa. Aquí le damos la bienvenida y estoy seguro que le vamos a dar todo el apoyo porque él está convencido que los jóvenes tienen que participar muy activamente, como yo lo creo. ¿Cómo te pareció esto Ulises? ¡Magnífico! El poder entrar aquí en esta Cámara de Diputados es impresionante. Creo que el Parlamento, el hecho de tener este espacio, pues permite, veo mucha variedad, está representado, creo que aquí hay cada ciudadano de diferentes actividades y profesiones y es así como estamos representados, como hace un momento nos lo estaban explicando, a través del mural, como viene representado por distintas, o sea, no solamente depende de la clase alta, sino también de tú. Así somos los mexicanos. Sí, pues bienvenido. Yo soy diputado Oscar Cantón-Cepina, orgullosamente de Morena y más orgulloso tabasqueño. Tabasqueño los dos. Muchísimas gracias. Bienvenido Ulises. Gracias. 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 Gracias.